Inspirada en el libro del escritor Jorge Esquinca, Rambo Azeta, que a su vez está inspirado en el poeta francés Arthur Rambo, fue realizada una muestra colaborativa de pintura en la que participan más de 70 artistas, la cual ya fue inaugurada en el Centro Cultural González Gallo de Chapala. Esta muestra ya tuvo su primer impacto en Guadalajara, pues el pasado mes de junio fue parte de las actividades del Museo Raúl Anguiano. Dicha exposición reúne decenas de pinturas que tienen el objetivo de llevar a sus espectadores a un viaje visual donde la libertad y los adjetivos de Rambo cobran vida, y las obras giran en torno al libro de Esquinca. Con esta exposición cerrará el ciclo de itinerancias del organismo público descentralizado, museos, exposiciones y galerías de Jalisco, que consiste en llevar las muestras de arte plástico a diferentes puntos del estado. Referente al libro que movilizó esta creación pictórica, es el resultado de las exploraciones de Jorge Esquinca. Profundizó en la idea presentada por Arthur Rambo, en la que cada vocal tiene su color, y aunado a la lectura que ha realizado del escritor a lo largo de los años, es que interviene con todo el abecedario. De esta forma, las y los artistas que conforman la expo de Rambo a Z se suman a un juego creativo, fusionando el color y la poesía a través de la perspectiva del autor. Otra de las partes que complementan la exposición es un set list de canciones de artistas influenciados por Rambo, así como la proyección del documental Libertad Libre, una biografía que recorre la vida del escritor francés en Europa y su aventura en África. Rambo a Z estará disponible en el Centro Cultural González Gallo hasta el 15 de septiembre de este año. Los horarios de visita son de martes a sábado de 11 a 17 horas y domingos de 11 a 14 horas. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.